Aquí va a ser el homenaje a la maestra reina mañana, pero es un teatro que tiene sus piernas, su bambalinón, nomás que lo hice con vara de flor que arrezona de la tierra caliente, o de acauqui, hay muchísima aquí, nomás que los captecinos y la gente la quema, yo la utilicé para hacer esta obra de arte. ¿De dónde se extrae esa flor? No, esta vara se extrae de una flor, bueno, esa es de mazorca, pero aquella es de una vara que se da a un lado de la carretera, hay un chingo de queso, un gravato, hacia Ancoryuca. Voy a hacer el paneo. Y el cielo es de... Es de González, de Chiles, del Mercado. Nomás que esto es, todo el tecolote es pura creatividad.